Cuando llegó a Bogotá, su apellido era casi imposible de pronunciar, pero ya no suena familiar, Hakana Mihoi. Se ha ganado a pulso un espacio privilegiado en el mundo del arte. Llevó las tradiciones del Putumayo en cuadros de todos los tamaños, a museos desde Nueva York hasta la China. María Alejandra Cardona conoció la extraordinaria historia de éxito y discriminación que se esconde detrás del indígena que se hizo maestro en artes plásticas y que conquistó con sus colores un mundo de blancos. En donde más sentí el racismo y la discriminación fue justo en mi infancia y en mi pueblo. Mientras que alhoja Hakana Mihoi se adentra en sus recuerdos, brotan de sus pensamientos unas manchas de colores extraordinarios cargados de historias, unas llenas de fantasía y magia que le dejó la selva y otras crueles. Tan crueles como el racismo y la discriminación que tuvo que enfrentar por ser un niño indígena. Un día íbamos por las calles del pueblo y unos niños empezaron a burlarse de nosotros porque hablábamos en inga. Entonces la abuela alcanzó a escuchar la burla. Me dijo que si le daba vergüenza que me retirara, que me pasara de acera. Y yo ni siquiera lo pensé dos veces y seguí, más bien me le acerqué a ella. A pesar de que amaba a mi abuelita, a mi papá, empieza uno a soñar como blanco, algún día casi que ser blanco, blanquearse. Cada que se pone su abuelo tiene una especie de catarsis liberadora. Y yo fui uno de los hijos que nació así, al lado del fuego, sí. Entonces para mí es muy inspirador. Y esas cicatrices del pasado cobran vida al calor del fuego entre lienzos y bastidores blancos. Tan blancos como a esos otros niños que le hicieron creer que todos los de su raza eran hombres ilegítimos por tener piel oscura, ojos rasgados, estatura mediana y alma salvaje. En los primeros pinitos de la escuela primaria teníamos que hablar a escondidas la lengua porque había un primero A para blancos, un primero B para indígenas. Tocaba cortarlo para no ser producto de la burla de la sociedad, sí. Nació en uno de esos 102 pueblos indígenas que hoy están en vía de extinción, en una comunidad inga descendiente de los incas, rodeado del conocimiento de las plantas sagradas, del sonido del río del Bajo Putumayo y de la sabiduría de su papá Chamán, que le transmitía superpoderes a través de la ayahuasca. Un ritual para sanar mente, cuerpo y espíritu. Es algo muy revelador. Y ahí le están dando lecciones a uno en ese instante, en ese momento del trance. Y es maravilloso como uno va leyendo las cosas. Yo sentía que él me estaba dando todo el poder porque ellos le soplan acá y le sueltan todo el poder que ellos tienen, como si soplaran como por un tubo así bien fuerte y me soplaba para darme el poder. No tiene recuerdos claros de cuándo se inició en el Yahé, como tampoco tiene claro cuándo fue que los misioneros cristianos opacaron la sabiduría de sus costumbres y sobrepusieron las creencias religiosas. A los ingas que no los han bautizado les dicen ahucas, o sea salvajes. Entonces yo a propósito hice un ahuca. Y es una combinación de todo esto y aquí están como las plantas, como toda esa manera como muy original de ser. Creció en medio de una intersección cultural entre las imágenes del divino niño y las raíces de la tierra. Aprendió español a leer la Biblia y a rezar el rosario. Iba a la escuela católica vestido de pantalones cortos y para ocasiones especiales usaba corbata, porque cuando salía con su plumaje siempre llegaba aporreado. A nadie le gustaría, por ejemplo, que a un niño le alcen la bata y le den una palmada en la nalga en el colegio. Otro niño más grande. Siempre trataban mal a los indígenas como si fuera algo natural. Y es una infamia porque no había por qué tratarlos mal. Tiene el corazón indígena, pero con la conciencia de que hay que evolucionar. Por eso empacó su mochila y se fue a estudiar a Bogotá, con la intención de que sus colores no desaparecieran. Entonces yo llegué así, cero a la izquierda, muy solo. Me entristecía mucho a veces los fines de semana. Cuando decía mi nombre y mi apellido, ya se notaba que este bicho de dónde es. Y yo decía, soy del Putumayo. Casi que a veces lo empujan a uno, lo que pasó como con la anécdota de la abuela, a que uno termine negando ciertas cosas. Después de salir de una escuelita en el Bajo Sibundoy, se graduó con honores en Artes Plásticas de la Universidad Nacional, luego en Literatura y Filosofía de la Universidad de la Salle, y luego su tesis fue laureada en Estudios Culturales. Era tiempo de vacas flacas. Entonces mis padres no tenían plata para las corbatas, ni yo tampoco. Entonces no hallábamos qué hacer. Se me ocurrió, vamos a hacer de este día como si fuera un carnaval. Entonces les conté a mis padres y a mi familia, a los que pudieran venir, y entonces vienen vestidos con los plumajes y con todo. En el momento en el que llegamos, hasta los compañeros se asombraron. Y ese día se dieron cuenta de que tenían un indio de carne y hueso en las aulas de clase, incluso el rector. El bicho raro fue el centro de atención de la ceremonia de grado. Salió en periódicos y revistas después de cinco años de ser ignorado. Si hubiera ido sin plumas, yo creo que nadie ni siquiera se hubiera dado cuenta que yo me había graduado en esa universidad. Todas las cosas van cambiando mucho. Pasó años en el anonimato, pintando cuadros que otros firmaban, mientras encontraba ese estilo que hoy lo hace inconfundible. Me ganaba así sea un almuerzo haciendo esquelas, haciendo cartas de amor, amigos, dibujando retratos, paisajes, desnudos, y tratando de venderlos por ahí en algún lugar. Siendo ya un maestro, tuvo que regresar a casa y recorrer de nuevo sus pasos. Y ahí, en el río, al lado del fuego, o en el mercado del pueblo, sentado en la butaca de su abuela, cuando oyó de nuevo el rugido de la selva y el cantar de las chicharras, encontró los colores de su alma. La época de Vacas Flacas se acabó desde que su obra descrestó hace 24 años. En la exposición que hizo con el Banco de la República y vendió sus primeros cuadros. El día de la inauguración se vendió todo. Luego otras galerías querían hacer exposiciones. También en la siguiente se vendía todo. Y ahí siguió así. ¿Cuántas obras puede haber pintado hasta hoy, maestro? En total como dos mil. ¿Dos mil? Más o menos, voy en dos mil, sí. Desde entonces, no ha parado ni de pintar ni de vender. Su obra ha estado exhibida en museos de China, Suiza, Alemania, Israel, Italia y Estados Unidos. Y hace parte de colecciones tan importantes como la del Museo Nacional de Indígenas Americanos en Washington, donde lo catalogaron como uno de los pintores indígenas más destacados de este continente. ¿Se imaginó que con sus pinturas podía llegar tan lejos? Jamás. Yo siempre que pinto, trato de hacerlo de la manera más inocente como lo hacía en esos 13 años. Con esa misma inocencia me lanzo todos los días, en las mañanas, a pintar. Se rumoraba que pintaba bajo los efectos del yagé, que sus manchas eran visiones de alucinaciones. Pero que no se equivoquen, pinta en sus cinco sentidos. Pero el brebaje que le corre por sus venas está cargado con toda la magia y la mística de una tierra sagrada. Todo lo que soy, todo lo que he hecho, lo he hecho gracias a la pintura. Creyó que salir de su pueblo era la solución a las burlas, pero entre más se alejaba, los desplantes eran aún peores. Quise estudiar inglés, pero entonces cuando llego a Londres no me dejaron entrar teniendo todos los papeles en regla. No había ningún argumento de por qué tenían que regresarme. Lo que sí está claro que me regresaron fue porque fue un caso típico de xenofobia, además en Inglaterra. Así no más, sin ninguna explicación lo devolvieron. Ahí yo creo que conocí al verdadero hombre blanco, así con el estigma que nos tienen a los colombianos. Y sin conocer siquiera el palacio de Buckingham, lo montaron en el siguiente avión de regreso a Bogotá, con la maleta tal cual como la había empacado. Yo la verdad me sentí indignado y en algún momento sí me daba un poquito de nostalgia y tristeza por mi familia. Y es que esta no era ni la primera ni la última vez que un jacanamijo y era rechazado. Entonces mi papá me estaba esperando y la verdad que sí, cuando vi a sus ojos fue una mirada de tristeza porque él sí creo que le recordó mucho en sus viajes, también fue muy maltratado. Entonces cuando me dio el abrazo yo sentí su abrazo. Carlos, con la piel curtida, emprendió una lucha incesante por hacer respetar sus raíces. Porque yo creo que mi familia no se merece eso, nosotros no nos merecemos eso. Fueron infames, conmigo y no solamente conmigo, sino con Colombia. Y así, con una mirada certera, supo dónde clavaría un pedazo de su obra. Y como una flecha que encuentra su blanco, clavó un pedazo de piel en el corazón de la realeza inglesa. Y le regaló un cuadro al príncipe Carlos, que ahora resplandece en los corredores del palacio. Esto es lo que traigo con la maleta de mi vida, esto es lo que le quiero mostrar. Y eso es lo que me parece maravilloso del arte. La infanta Cristina, Maradona, Adolfo Ginás, Manuel Elkin Patarroyo y Andrés Pastrana son solo algunos de los que hoy tienen un jaca en casa. Cuando veamos un trabajo, una obra de arte, no vamos a decir, este es un artista indio, negro, blanco. No, es un ser humano que nos trae una perlita a mostrarle y nos dice, mire. Ha llegado a vender cuadros hasta en 150 mil dólares y su obra fue tres veces subastada en Cristis. Ahora trabaja en blanco y negro, en tinta china y papel. Sus cuadros inmensos, mucho más grandes que él. Pinta esas caraguajas de caparazón grueso que pescaba de niño. Nosotros le decimos caraguaja. ¿Caraguaja? ¿No lo pica uno o no? No. Es como pescar, pescar el pez en un taller. Se aleja, limpia un poco, pinta y vuelve y limpia, hasta que la hace picar el anzuelo. Saltando hacia arriba, como un delfín así. Su gran obsesión es que todas las generaciones de Hakana Mijoy que vienen atrás, mantengan vivo el espíritu indígena, pero que también estudien y lleguen tan lejos como sea posible. Habla inglés y quechua. Vivió cuatro años en Nueva York, a donde viajó con Zoraida y Guarán, una indígena huayú que es la mamá de sus dos hijos y la mujer que le cuida sus finanzas. Ahora Tawanty, el mayor, estudia arte en Londres, mientras Sinti estudia cine en Francia. De jaca se han escrito cinco libros y se han grabado ya cuatro documentales. Ahora viste de traje y no se altera, incluso luce impávido cuando habla, aunque le duelan los recuerdos. Es que los indios como él tienen el cuero duro, pues su raza lleva en los genes siglos de maltrato. ¿Por qué le dicen ese celular flecha? Porque pues cualquier indio lo puede tener. A veces soltamos palabras y decimos cosas y no sabemos todo lo infame y todo el maltrato y toda la discriminación y todo el rechazo que podemos crear con unos seres humanos. Es un artista inquieto que siempre será un bicho raro. Y cuando toca el piano lo hace con su mejor traje, descalzo y con el plumaje que le recuerda que la sangre es de un solo color. Así como conquista los museos del mundo entero, no descuida su territorio. Su próxima gran exposición será ni más ni menos que en Villavicencio.